Hoy les voy a mostrar todas las manualidades y las ideas y las cosas que tengo recaudadas para hacer el primer día de Kindergarten de Eva muy muy especial así que sigan viendo este video para ver todas las manualidades y las cosas que he comprado hasta ahora Así que les quiero mostrar, tengo aquí pintura que convierte cualquier superficie, generalmente madera, en una pizarra y compré este molde que está en menos de 2 dólares en Michaels y lo voy a convertir en una señal que la usará Eva cada año de colegio que tenga Ya verán cómo lo hago Al final terminé poniéndole 3 capas y me gusta mucho el color Lo que voy a hacer ahora es hacerle un borde bonito de color turquesa clarito para que me quede así súper chic Y aquí, ok, entonces dibujé con lápiz ahí un borde y ahora lo voy a pintar a mano alzada ¡Jajaja! En la noche anterior al colegio voy a leerle este libro Acá dice The Night Before Kindergarten, que es la noche antes de Kindergarten Y siempre el trato de traducir los libros en inglés a español, pero quizás se lo lea en los dos idiomas Así que este es un libro especial para la noche anterior Y este es el outfit que va a utilizar con unos zapatitos que son como brillantes Y así me tomé su foto del primer día de Kindergarten como pueden ver es algo muy sencillo Cómodo de algodón Tiene ella una chompita que puede ir encima en caso de un poco de frío en la mañana Así que no me quiero preocupar por eso Pero también tengo otro outfit que es también leggings porque siento que los leggings son como que los más cómodos para el colegio Porque no muestran mucho las piernas pero están cómodos y no muy apretadas Estos leggings tienen esta blusita de aquí Y todo esto lo he comprado en Target O la ropa mejor dicho Esta blusita de aquí, súper así delgada Y en caso haga frío tiene esta cosa para poner encima De manera larga Así que eso es todo lo que tengo hasta ahora para hacer el día especial de Eva Y tengo otra manualidad además que ahorita se lo muestro ¿Qué es eso? Es un diseño que le he hecho a Eva que dice clase del 2027 Eva Briana Y eso con papel transfer que es un papel que si tú lo imprimes y lo planchas Lo voy a poner en este polo que como ven es grande Y la idea es que ella se tome una foto Ahí están viendo videos de los shaders Seguimos un ratito La idea es que se ponga ella este polo en el primer día de clases de todos sus años de colegio Desde el kinder hasta la secundaria Y obviamente cuando sea secundaria le va a quedar bien y no grande Pero se imaginan que las primeras fotos van a ser súper chistosas Porque va a ser un polo muy grande Y no se lo voy a poner todo el día, solamente para la foto Pero lo que yo sé es un poquito más especial Y he comprado un plumón de tela Que eso se lo venden en cualquier tienda de manualidades Yo aquí lo compré en Michaels Y en el último día de clases voy a pedirle a su profesora La profesora que tenga Que de una a tres palabras describa a Eva Y que firme y que diga De qué año fue la profesora Entonces la parte detrás del polo La idea es que tenga Palabras de aliento O buenas palabras que la describan Para que tienda bien Así que Con todas las fotos que les he mostrado Que voy a tomar Voy a hacerle un scrapbook O un álbum Y en ese álbum También quiero que la profesora firme O yo puedo escribirles algo O también quizá hacerle como que un cuestionario Todos los años Todos los años preguntarle Este ¿Cuál es tu caso favorita? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué color te gusta? Cosas así simples Para que ella vea Cómo a través de los años Se ha cambiado Pero bueno Son muchas ideas Ya les mostré la ropa Y todas las manualidades Que he hecho La verdad es que no he gastado mucho En las manualidades El polo costó 3 dólares La manualidad me costó Un total de Creo que 4 Y la ropa Bueno La ropa así divertido Más o menos Creo que fueron 35 dólares Más o menos En la ropa Y lo del resto Ya lo tenía Así que Nada Ahí estoy Si me ven Estoy cansada Estoy con súper ojeras Y es que tampoco he dormido muy bien Hoy Pero feliz Emocionada por mi beba Espero les hayan gustado Las ideas Chau chau